Muy buenos días, a continuación les presento los hechos más relevantes en Puebla de la madrugada desde el lunes 13 de mayo. Alrededor de las 10 horas con 30 minutos de la noche, vecinos de la colonia Villa Encantada reportaron el probable secuestro de una mujer, esto sobre la calle 5B Sur en frente del inmueble número 5932. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal. Hasta el momento se desconoce el modelo y las placas del vehículo en el que se realizaría el acto delictivo. Se espera que se inicien las investigaciones correspondientes. Un comando armado acabó con la vida de dos hombres de entre 25 y 35 años de edad. Los hoy oxisos salían de un bar ubicado en el barrio de Gilotepec cuando los responsables dispararon en varias ocasiones desde un vehículo, ocasionando la muerte inmediata de ambos masculinos. Los cuerpos no han sido identificados hasta el momento. Elementos de la policía municipal resguardaron la zona, mientras que paramédicos confirmaron el deceso de las víctimas. Personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar y realizó las diligencias correspondientes. Se registró un asalto en una sucursal ubicada sobre la 11 Sur, esquina con 135 poniente a la altura de Castillotla. Un grupo de cuatro personas atracaron al lugar en el momento en el que el establecimiento cerraba sus puertas, llevándose varios equipos celulares para después darse a la fuga en un automóvil color negro. Un empleado resultó herido después de haber sido golpeado por los asaltantes. Paramédicos arribaron al lugar y atendieron al trabajador quien no resultó lesionado de gravedad y a una empleada quien presentó crisis nerviosa. Elementos de la policía municipal acordonaron la zona y se espera que se realicen las investigaciones correspondientes. Un automóvil Beetle con placas NFH 5095 que viajaba a exceso de velocidad se impactó contra un árbol de la acera. Metros adelante, repitió la operación contra otro árbol ocasionando daños aparatosos al vehículo. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar quienes revisaron a la conductora, misma que no resultó herida de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital. Elementos de la policía del departamento de peritos resguardaron la zona. El saldo de este hecho fue únicamente de daños materiales. Con imágenes de Nery Lucero, para Polanoticias, Rubí del Razo.